Un poco jugando, tirando ideas y viendo qué se podía hacer, surge esta idea de la Maratón de la Chacarera que básicamente es plantear un espectáculo donde la gente no tenga ningún costo y pueda ir a disfrutar de la tarde y del folclore sobre todo. Bueno, contanos, ¿dónde va a ser esto? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuál es la modalidad? ¿Quiénes pueden ir? Bien, es domingo 21 de octubre, dicho sea paso, nos viene de día para festejar el Día de las Lamas también y es a partir de las 17 horas en el Paseo Cultural Audicio, ahí lo que vendría a ser el patio del museo, todo el lugar ese. Bueno, vienen unos chicos amigos de Luque que me llamaron la semana pasada ofreciendo, si queremos ir a tocar, nos gusta la idea, así que obviamente vengan para acá, así que van a estar ellos. El grupo de Instinto Folclore y bueno, después va a haber muchas pistas, grabaciones para que el que se anime a bailar vaya a bailar, el que no se anime a bailar que vaya a sentarse a mirar cómo bailan, a tomar unos mates. Justamente la intención de todo esto es, como te decía antes, un espacio libre y compartir la tarde entre todos. Y por ahí el que no sepa bailar en una de esas sale bailando al final. Bueno, el título es Maratón de la Chacarera, pero obviamente no se va a escuchar únicamente Chacarera. Y no, no, va a haber de todo. O sea, la idea básicamente va a ser fuerte el elemento de la Chacarera como inicio, pero después hay un par de sorpresitas ahí entre medio que no tienen que ver con la Chacarera, incluso. El dato, digamos, convocante es Maratón de la Chacarera, pero es un espacio para compartir música, para bailar, para escuchar folclore, para tomar mate, para pasarla bien. ¿Esto tiene algún costo la entrada? No, es totalmente gratuita y libre para todo el mundo, así que simplemente llegarse y compartir entre todos. Y como te vuelvo a decir, no hace falta saber bailar, porque muchos me estuvieron preguntando, yo no soy de bailar, puede ir todo el mundo. La intención, como te digo, es compartir. Después, bueno, que se anime por ahí al final a tirar unos pasos, bienvenido sea. Y en caso de que sea convocante, de que la gente vaya, de que se arme un lindo, una linda movida, ¿existe la idea de esto seguirlo haciendo? Es una idea media loca, pero la intención, si todo va bien, es hacerlo después en el verano, ya no ver la costa del río, siempre con la misma modalidad, que sea un espacio libre para que la gente pueda ir a disfrutar, sobre todo es difundir lo que nosotros hacemos con el folclore, que es bien nuestro, y poder que la gente se sume cada vez más. Esto no tiene nada que ver que porque lo organicemos con Tuzunay, no pueden ir las otras escuelas, están todas invitadas, sino que yo por una cuestión de tiempo no ando invitando a la gente, pero bueno, aprovecho ya que está el medio. Es libre y gratuito para todos. La intención es siempre juntarnos, es que estemos todos juntos, los que nos guste esto y disfrutar de esto sobre todo, porque por ahí la vorágine, los tiempos del año, digamos, siempre andamos a mil y no hacemos ese tiempito para disfrutar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, esto lo organiza la Academia de Folclore Tuzunay. Así es, somos los Benjamines de Villa, pero bueno, el juez se lo plantea a los chicos, les gustó la idea y bueno, vamos haciendo y vamos, vamos y salió nomás. Hay otras ideas para el año que viene, por ahí nos gustaría hacer en agosto el festejo de la Pachamama, así que estamos trabajando también en algo de eso para poder rendirle tributo a la madre tierra sobre todo. Gracias. 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 Gracias.